¡Hola! ¿Esto es nuevo motor gráfico? El AR2 El AR2 dice Por el fondo ¡Avatar! El juego de Avatar ¿Qué cojones, tío? El puto juego de Avatar, tío Se habló hace mogollón de años Es verdad, es que se habló hace muchísimo, tío De Avatar, tío Que iban a sacar un juego de Avatar No me esperaba A mí también se me había olvidado ya Tu visor tenía la licencia de Avatar, tío Sí, 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 pero que no me acordaba ya de este juego, tío Se me había borrado de la mente Hostia, chaval Se me había borrado de la maldita mente esto, tío Pero que huevos Oye, que pueden sacarle mucho partido a esto, eh Hostia, a batarle con esta Cuidado, eh Es muy Horizon, eh Sí Además, todo el rollo, eh Solo que en vez de con máquinas, con... Con animales gigantescos Que ya no me gustan porque no tienen barba Es una coleta Qué sorpresote, eh Y he hecho con el nuevo motor gráfico de... Sí Pues mira, esto es una buena sorpresa Sinceramente, eh Tiene una pintaza que te cagas Lo digo yo Será un Avatar que no sea como... Como la película, sino será diferente De hecho, ya había un Avatar Sí Hace años en Play Doh Qué sorpresote, tío Ya solo por... Hostia, con Ubisoft, tío Qué cabrones, eh Esto sí que no lo ha filtrado nadie No se sabía nada de esto, tío No se sabía nada Yo tampoco me acordaba de esto, tío Hostia, es que... Esto tiene que ser un mundo abierto Supongo Era un mundo abierto Seguro que es un mundo abierto Hostia, estamos al lado de los 2000 ya ¡Madrid! ¡Impresionante! ¡Frontiers of Pandora, tío! ¡Bravo Ubisoft! ¡Bravo, bravo! ¡Así sí! ¡Así sí se termina! Bueno, para PlayStation 5 Nueva generación... En plan, para la nueva generación ¡Normal! Así sí se termina un evento Así sí se termina un evento ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!